Esta historia galáctica comienza en el juicio de Jumba Yukiba, un científico acusado de experimentación genética ilegal, básicamente por crear un monstruo, al que llamaban Experimento 626, a prueba de todo, muy inteligente, con visión nocturna y super fuerza, capaz de destruir todo lo que toca, claramente era un pequeño monstruo, al cual el Capitán Gantú iba a exiliar, por lo que lo atraparon y mientras lo vigilaban, el canijo 626 logró escapar, pasando por la ventilación directo a una nave patrulla, huyendo de la policía, la cual lo acorraló, así que el pequeñín aceleró a velocidad luz y desapareció, directo a un planeta en el área 51, llamado Tierra, e iba a aterrizar en Hawái, por lo que la concejal quería destruir el planeta, hasta que el agente Pikli llegó, y le dijo que era un santuario para mosquitos, el caso es que la convenció en no hacerlo, dicho esto, lo envió a extraer al fugitivo, por lo que lo llevó con el doctor Jumba, quien estaba feliz de que 626 se escapara, así que la concejal le dijo que si lo capturaba, lo liberaba, dicho esto, Jumba aceptó, entonces viajaría junto a Pikli, a las increíbles islas de Hawái, donde la danza y el mar son vida, aquí nos presentan a Lilo, una pequeña niña que causó un tremendo desastre al bailar, con mucha imaginación, por lo que la veían como una loca, pero ella solo quería ser como las demás, pero las niñas eran crueles y se burlaban de ella, luego vemos a su hermana mayor, llamada Nani, quien estaba preocupada de que el trabajador social llegara y viera el desastre que es cuidando a su hermanita, su nombre era Cobra Bubbles, y solo quería ver que Lilo viviera bien, por lo que le dio 3 días a Nani para mejorar la situación, y al irse, las hermanas comenzaron a pelear, no se soportaban, pero solo era porque extrañaban a sus padres, ya que los perdieron en un accidente, por lo que Nani cuidaba de ella, a quien le contó que la trataban diferente, diciéndole que ella era única, cuando de repente la luz se fue, y un meteorito cayó, entonces Lilo pidió un deseo, que tuviera un amigo que cuidara de ella, mientras que el experimento 626 apareció, lo atropellaron y despertó en la perrera, donde Lilo llegó, al igual que Jumba, por lo que 626 se hizo pasar como perro, y saludó a Lilo, la cual lo eligió, le decían que no era un perro, pero Lilo lo quería, y así lo nombró Stitch, con esto Jumba lo tenía en la mira, ya que la niña lo protegía, por lo que Pickley le dijo que no podía herirlos, haciéndolo enojar, en fin, Stitch estaba feliz, hasta que las niñas llegaron y molestaron a Lilo, así que el pequeñín las puso en su lugar, robándose su triciclo, escapando con Lilo, quien quería enseñarle a ser un perro de verdad, pero Stitch era tremendo, quise decir, malévolo, pero como Jumba y Pickley lo vigilaban, no podía hacer mucho, aunque si era muy travieso, por lo que Lilo le dijo que su nivel de maldad era excesivo, tenían que arreglarlo, luego vemos a David, quien tenía un crush con Nani, ya después, Jumba atrapó a 626, por lo que atacó a Pickley, creando todo un desastre, en el trabajo de Nani, donde la tuvieron que despedir, y así regresaron a casa, donde Stitch rodó, hacía un tremendo desastre, por lo que Nani quería devolverlo, pero Lilo le dijo que era Ohana, y que Ohana significa familia, y la familia jamás te abandona ni te olvida, y así Nani lo dejó quedarse, era un canijo, destruía todo lo que tocaba, hasta hizo un set imaginando que era San Francisco, mientras que Jumba se reía de él, sabía que 626 no duraría como un perro, pero empezó a cambiar, no tenía un propósito, hasta que Lilo le leyó el patito feo, que era un ser que estaba solo y triste, que al encontrar un hogar, se ponía feliz, y así se acopuló a ello, donde Lilo le enseñó a escuchar a Elvis, cuando inesperadamente Cobra Bubbles llegó, y Stitch lo atacó, por lo que Bubbles le dio un ultimátum a Nani, de que ella debía conseguir empleo, y Stitch portarse mejor, así que Nani buscó un empleo, mientras que Lilo y Stitch se divertían bailando, tocando la guitarra, y coqueteando con ancianas, hasta bailó como Elvis, donde la gente lo hostigó, por lo que los atacó, y así Nani no consiguió empleo, por lo que Stitch se sentía culpable, hasta que David llegó y los animó a surfear, deslizándose entre las olas, algo que Stitch solo analizaba, quería ser parte de ellos, por lo que aprendió a surfear, cuando Jumba lo volvió a capturar, por lo que Lilo no lo soltó, pero 626 no era ingenuo, y les dio su merecido, pero perdió el aliento, hasta que David lo salvó, todo esto lo vio el señor Bubbles, quien quería llevarse a la niña, rompiéndoles el corazón, hasta Stitch, sintiéndose culpable y solitario como el patito feo, pero al ver a las hermanas despedirse, Stitch comprendió algo, que no tenía familia, por lo que quería irse, y así lo hizo, se sentía perdido, ya después, la jefa buscó a Pickley, quería saber de su misión, y como no tenían avances, los despidió, así que mandó al capitán Gantu a terminarla, mientras que Jumba al fin atrapó a 626, quien le dijo que lo inventó, que no era parte de nada, por lo que Stitch huyó, en cambio Lilo le decía a Nani que él se fue, que no entendía por qué, cuando David llegó y le dijo a Nani que le consiguió empleo, dejando nuevamente sola a Lilo, donde Stitch volvió, con todo y Jumba, a quien le dio una paliza, destruyendo la casa, por lo que Lilo llamó a Cobra Bubbles, de que marcianos invadieron su hogar, la cual segundos después explotó, entonces Cobra Bubbles se la llevó, frustrando a Nani, donde Lilo escapó y Stitch la encontró, pero con su físico original de alienígena, por lo que Lilo se enojó con él, ya no quería estar cerca de él, por todo lo que hizo, por desgracia Gantu llegó y los capturó, pero Stitch logró escapar, cuando Gantu salió volando con Lilo, así que Nani le pidió explicaciones a 626, a quien Jumba y Pickley arrestaron, entonces Nani le suplicó que le ayudaran a encontrar a su hermana, pero ellos no vinieron por ella, sino por el marciano, rompiéndole el corazón a Nani, hasta que Stitch le dijo que Ohana significaba familia, y que tu familia jamás te abandona, al escuchar esto, Stitch le pidió a Jumba que lo ayudara a encontrar a Lilo, y así, el científico loco no pudo decirle que no, por lo que fueron por ella, tomaron una nave, persiguiendo la del capitán Gantu, quien les disparó e iban a chocar, entonces Stitch saltó y trató de liberar a la niña, pero no lo logró, así que tomó un camión de gas, lo dejó caer en un volcán, y al explotar, impulsó a Stitch hacia Gantu, sacándolo de su nave, liberando a Lilo, y así, no solo salvó a Gantu, sino a todos, hasta que la gran concejala llegó, y arrestó a 626, quien la corrigió, que su nombre no era ese, sino Stitch, y que quería despedirse de su familia, la cual lo encontró, al escuchar esto, dejó a Tony Talamarciana, y a Bubbles, quien resultó ser un ex agente de la CIA, y conocía a la concejal, a quien convenció de que Stitch se quedara, ya que Lilo pagó por él, y así, lo dejó vivir en el planeta Tierra, siendo protegido por la Federación Galáctica, dejó libre a Jumba, reconstruyeron la casa, Stitch bajó su nivel de maldad, ya que ahora, formaba parte de una nueva ojana, conformada por Nani, David, Lilo, y Stitch. Imagínense ser un villano extraterrestre, un inventor psicópata malévolo, que creas un experimento que está vivo, con una mente malévola, capaz de causar caos por toda la galaxia, por lo que las autoridades se dan cuenta, y te detienen, justo en el momento, donde tu experimento se está cargando, y en pleno juicio, logra escapar, a un planeta lejano, llamado Tierra, donde se escabulla entre la sociedad, se hace pasar por un perrito, y una niña lo adopta, que cuando la policía galáctica lo encuentra, le dan una oportunidad de vivir, y de mostrar su bondad, junto a aquella niña, al final lo logra, y se queda con su familia, pero de repente, empieza a tener fallas, ya que no se cargó bien cuando lo crearon, volviendo a ser un malévolo alienígena, todo esto le pasó a Stitch, quieren saber con detalle, bueno, todo comienza, en los cielos, donde Stitch volaba sin parar, llegando a las islas de Hawái, espantando a todo humano, con su nave espacial, destruyéndolo todo, no tenía control, donde Lilo no entendía por qué era malo, destruyendo su casa, se había vuelto loco, atacándola, al final, fue una pesadilla, por lo que Lilo lo terapeó, escuchando toda locura que el extraterrestre le decía, diciéndole que tenía miedo de volverse malo, analizando su nivel de bondad, por lo que Stitch salvó toda cosa que la niña le lanzaba, diagnosticándolo como un buen ser, sin saber que estaba teniendo un cortocircuito, el caso es que se fueron a su clase de hula hula, llevándose la nave espacial, volando sin parar por toda la isla, paseando por los mares, pasándosela a todo dar, ya en su clase, llegaron muy tarde, interrumpiendo al maestro, de que en 3 días, celebrarían la primavera, y que harían un concurso de baile de hula, y quien representara mejor el aloja, representaría la clase completa, dándoles la clase para crear su baile, donde Lilo se sintió mal, ya que no tenía una mamá que la ayudara con el vestuario ni nada, al escuchar esto, el maestro habló con ella, enseñándole una foto de su madre, que justo ganó aquella competencia a su edad, diciéndole esto para inspirarla, hasta que Myrtle habló de más, diciéndole que ella era la mejor, y que ella era un tronco andante, incapaz de bailar, y que jamás sería como su mamá, dicho esto, Lilo la atacó, dándole su merecido, por lo que el maestro la acusó con su hermana, viendo el desastre en el que vivían, ya que los marcianos eran muy cochinos y desastrosos, desesperando a Nani, que cuando los marcianos salieron disfrazados, le hicieron todo un numerito como si fueran humanos, dejando al maestro con el ojo cuadrado, hasta Baby, al final, Nani sacó al maestro, diciéndole a Lilo que si no se portaba bien, no podría participar en la competencia, así que la niña juró jamás volver a hacerlo, dándole otra oportunidad, y así, le agradeció y prometió ser la mejor bailarina, al final se desanimó, ya que no era buena, como pensaba hacerlo, que no era buena en nada, que Mirtu tenía razón, que era un tronco, deseando ser como su madre, pero Stitch le hizo ver lo contrario, de que si lo podía lograr, animándola, con esto fueron ideando su baile, con ideas bastantes bizarras, que cuando Nani hizo de cenar, forzó a todos a tener una velada familiar, con comida que solo a Stitch le encantaba, al final, se quedaron viendo una película, cuando el extraterrestre comenzó a sufrir de cortocircuito, y nadie lo notó, hasta que se salió de control, al ver esto, Jumba se preocupó, por lo que fue a su nave, examinando el ADN de 626, resulta que al crearlo, no se cargó por completo, que al darle vida, vio que era tremendo, emocionándolo, ya que era malicioso, y así, fue cargando sus moléculas, cuando de repente, la policía intergaláctica llegó, interrumpiendo la carga, que al arrestarlo, 626 no podía controlarse, que se iba a sobrecalentar, y así, explotaría para siempre, el pequeño se sentía tan mal, que le daba vergüenza salir, por lo que Lilo, trató de animarlo, contándole una historia, del gran Elvis, haciendo que el ser, se sintiera mejor, ya que Elvis Brosley, era su héroe, con esto, se les ocurrió su baile, que iban a ir a todos los lugares, que representaban mucho, al rey del rock, a una lavandería, donde Stitch, se alocó de nuevo, y poco a poco, se fue volviendo menos bueno, le quitó el bigote a un hombre, se comió las donas de la policía, y en la banca donde Elvis solía sentarse, se sintieron iluminados, esperando una gran idea, pero nada llegaba, y de pilón, una gallina le robó un mapa, haciendo llorar a Stitch, que cuando Lilo lo animó, encontraron a unos músicos, que estaban tocando, acerca de la diosa hawaiana, inspirándolos al fin, mientras Jumba, trataba de arreglarlo todo, creando una cámara, para cargar de nuevo a Stitch, y como no tenía la tecnología, para armarla, Pickle se quería robar electrodomésticos, de la casa de Nani, poniéndose nervioso, que cuando Nani se fue, ayudó a David a conquistarla, en fin, Lilo y Stitch, se preparaban para su baile, que trataba de una diosa, que tenía una gran amistad con un humano, por lo que la diosa del volcán, se puso celosa de su amistad, así que arrojó al humano al volcán, matándolo, por lo que la joven diosa, le rogó a los dioses, que lo trajeran a la vida, y gracias a su amor y amistad, venció a la muerte, y así, ya tenían un baile, y un tema muy especial, pidiéndole a Stitch, que la ayudara a controlarse, frente a Myrtle, el caso es que cuando se iban a presentar, a Stitch le dio otro corto circuito, espantando a todos, por lo que el maestro, vetó al hilo de la clase, enojándose mucho con Stitch, quejándose con Nani, de que no tenía bondad, al escuchar esto, Stitch trató de hacer buenas acciones, a su manera, claro, fue rellenando su diagnóstico, que al final se lo iba a llevar a Lilo, pero terminó peleándose con la niña, donde David desconcentró a Nani, que los estaba regañando, no entendía por qué peleaban, mandándolos a su habitación, donde Stitch se disculpó, prometiendo ser bueno, y así, ella le dio otra oportunidad, pero justo en ese momento, le dio otro corto circuito, destruyéndolo todo, que cuando Lilo volvió, se decepcionó aún más, pero para su suerte, Yuma terminó la cámara de carga, bueno, casi, ya que explotó, perdiendo la esperanza, sintiendo que le falló a la familia, pero Pickle lo animó, a que lo volviese a intentar, dicho esto, así lo iba a hacer, cuando Nani, quiso tranquilizar a Lilo, ella estaba muy enfadada, que al recordar a su mamá, se sintió mejor, ya que quería ganar ese concurso, para que estuviese orgullosa de ella, a lo que Nani le contestó, que no necesitaba ganar eso, para hacerlo, en fin, Stitch estaba muy preocupado por él, decepcionado consigo mismo, no sabía que le estaba pasando, pero en su interior, sabía que era bueno, al día siguiente, Lilo se preparaba para el recital, se ejercitó, y se vistió, presentándose, donde las demás niñas, la miraron feo, pero ella no se detuvo, y fue con el profesor, que la dejó participar, y así, cuando todo comenzó, Yuma terminó de nuevo la máquina, al mismo tiempo, que Stitch estaba al límite, que cuando la niña iba a pasar, la atacó, huyendo, que mientras ella bailaba su número, ella paró, quería ir por Stitch, donde Yumba, le contó lo que le estaba pasando, buscándolo por todos lados, pero ya no estaba, huyendo en la nave espacial, decepcionándose de su familia, aún así, fueron tras él, llamándole para que volviera, y en ese momento, le dio otro cortocircuito, chocando, por lo que Nani dejó que volara en su nave, encontrándoselo herido, así que Lilo lo cargó hasta la cámara de carga, pero no estaba funcionando, donde el pequeño ser, se disculpó por todo, desanimándolos a todos, y más al hilo, que después de unas palabras, él ya no despertó, sin darse cuenta, que se estaba recargando, haciendo muy feliz a la niña, y a toda su familia, no sabían por qué se cargó, pero Stitch le dijo, que siempre fue bueno, y así, presentaron su baile, en familia, representando en la loja, el ojana, y todo gracias a Stitch, y su cortocircuito, oh, que bonita película, lo que me encanta de la historia de Lilo y Stitch, es como los hawaianos, representan el ojana, la familia, que para mi opinión, es algo muy importante en la vida, de que si no lo tienes, puede ser muy difícil la vida, porque no hay nadie que te respalde tanto como la familia, eso es algo que me gusta, no necesariamente tiene que ser alguien de tu sangre, sino alguien que te quiera a pesar de tus malezas, como Stitch, a él todos lo querían, claro, de su familia, e hicieron todo lo posible para ayudarlo, donde Nani siempre estaba con su hermanita, a pesar de no tener papás, ella siempre la quería hacer sentir querida y especial, eso es ojana, muchas personas pierden contacto con sus papás o hermanos, pero saben, si están en el círculo social correcto, la amistad te puede llevar a una linda relación, donde al final, eso representa un ojana, un respaldo, así que no se cierren a nada, y valoren a la gente que los rodea, hasta a sus mascotas, porque recuerden, Stitch llegó como un perro, el punto de la película, es que todos tenemos miedo de volver a ser como éramos antes, malos o que tuvimos un pasado turbio, pero con el apoyo correcto, podemos demostrarnos lo contrario, como dicen, dos cabezas piensan mejor que una, así que hablen con alguien que quieran mucho y cuenten todo lo que sienten, en fin, espero les haya gustado esta película, yo le doy un 8, porque la historia es muy buena, su guión, y no sé por qué me da tanta gracia, que hablen de Elvis Presley, y que le encantaba la niña, no lo sé, es un clásico de Disney, por eso merece un 8, hasta podría decir un 9, pero no es para tanto, en fin, sin más que decir, gracias por llegar hasta aquí, no olviden suscribirse al canal secundario, o seguirme en mi Instagram de Caselfi, les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis. Gracias. 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 Gracias.